Planeta Mixer Zone, el mundo del remix Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz Bendita la luz es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz es tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz Bendita la luz es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz es tu mirada Bendita la luz es tu mirada Bendita la luz es tu mirada Llevarte mi soledad y coincidir en mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz es tu mirada, bendita la luz, bendita la luz es tu mirada. Bendita mirada, bendita mirada desde el alma, bendita, bendita, bendita mirada, bendita tu alma y bendita tu luz. Tu mirada, oh, 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 lo digo, es tan bendita tu luz, amor, amor, bendito el reloj y bendito el lugar, benditos tus besos cerquita del mar. Bendita mirada, oh, oh, amor, amor, que bendita tu mirada, tu mirada, amor. DJ Faso, Salta Capital, Mixer Zone.